Armando tras del mesón está dispuesto a atendernos Ha preparado el jarrón, parroquianos a beberlo Con alegría y jolgorio ingresan los pescadores Cantando quiero volver, un combinado, un tintolio Pescador de la caldera, enfrentado a los vientos De nudo el pecho soportan los oleajes del invierno Son los que quieren volver a Santa María y Carrera Salar con un vino tinto, soledad y amargas penas Misterios de la caldera, no se pueden revelar Bebo tinto, meo blanco, pensando llenar el mar Siempre existió buen declive entre el profe y don Armando Y el diablo bebiendo al seco, los deja a todos pagando Pescador de la caldera, enfrentado a los vientos De nudo el pecho soportan los oleajes del invierno Son los que quieren volver a Santa María y Carrera Salar con un vino tinto, soledad y amargas penas Remar, de volver a remar Remar y amar Remar y amar Remar y amar Quiero volver a Bichillero Una mañana soltaria temero Bajar al mar Rina del hielo Porque en el mar Saga el recuerdo de mis abuelos Y cuando faltea, comando el vino, vamos a cantar Guarda a Chile en su nombre Como a su pueblo entre monte y mar De Cahuil, solo llanca Arbol fecundo de tradición De Cahuil, solo llanca Arbol fecundo de tradición En el bosque de pino El viento avisa que se va el sol Y en los vasos No me cae otra vez Quiero volver a Bichillero Una mañana soltaria temero Bajar al mar Bajar al mar Y darle al hielo Porque en el mar El recuerdo de mis abuelos Y cuando faltea, comando el vino, voy a brindar ¡Bajar! 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 Gracias por ver el video